Hay que ver cómo es la vida, un teatro de ilusiones Sigue la coreografía, y harás bailar los corazones Hoy te llevo de la mano, a la comedia del gato ¿Sabes cuál es la conversación más corta del mundo? Cuando llaman a un báter que está ocupado ¿Verdad? No se puede contar allá, el de la familia catalana Que tenían un hijo catalán, claro no iba a ser africano Y un día el niño dice, papá, que me quiero ir a América Dice, vale, pero cuando llegue, llama para que la mamá y el papá quedemos tranquilos Dice, una mierda voy a llamar Dice, coño, ¿por qué? Dice, porque la conferencia es muy cara Dice, ¿sabes qué catalana eres, mamón? Llama, cobro revertido y pagará el papa Dice, así sigue El niño va a América A las cinco horas, el teléfono Ring, el padre, ring Dice, ¿asentaría usted una llamada a cobro revertido? Dice, no Cuega, dice, María, el niño ya ha llegado Y no paga Esto se puede hacer, ¿eh? No paga, hijo puta El niño es chiquitillo Y el niño dice, mamá, ¿qué es eso que tengo entre las piernas que me cuelga? Dice, hijo mío, eso que tiene entre las piernas que te cuelga es un penecillo Ah, está bien, un penecillo Y lo que tiene el tete mayor Dice, ah Lo que tiene el tete mayor es un pene Ah, un pene, está bien Y lo que tiene el papa Dice, lo que tiene el papa es una pena Hijo, una pena Acordaros, si no queréis contar, penecillo, pene, pene Aquel niño que llega corriendo a su casa, todo contento Y la madre dice, ¿qué te pasa, hijo? Que viene tan contento Dice, papá, mamá Que soy el que la tiene más grande de la clase Dice, no me extraña, hijo Si lleva diez años repitiendo curso, mamón Yo tenía un pedazo de poña Tiene de quince años ¿Qué? ¿Sabuelo, abuelo? ¿Por qué la abuela va dando salto por el jardín como una loca? Dice, tú callas y traes más cartucho Se ve que estaba picado Gracias, aquí tenemos un voluntario Y ahora, ahora Oye, dos Hostia, Heidi, abuelo Bebe, gracias Un besito Sin lengua, eh Pedro, Heidi Un perro Si es lo más fácil Un perrillo simpático Hostia, sí señor Que lo toco jones Anda, que no tenía ganas de salir el amigo Hola, tío Gracias Bueno Vosotros no No cachondéis Porque ellos están pasando ahora un momento duro Enfrentarse a usted A tú sí que vales Digamos ¿Se va a sentar el abuelo? El abuelo ¿Eres el abuelo? Imagínate que está con una manta cuadro Que tiene barba blanca Todos tienen que imaginar que es el abuelo Hay que echarle imaginación Con cara de abuelo Es un abuelo joven Y tú eres la Heidi Hombre, muy inocente No se te ve Pero Vamos a imaginar Con una fraguilla De encaje La carita sonrosa El gorrito de la señorita De la casa de la pradera Y esto, ¿vale? Y tú aquí mirando Tú de momento nada Tú después Y ahora ya estamos en el tirón Los abetos La nieve La cagada a la vaca Y ahora sería la hostia Que para entrar en ambiente y atmósfera Tuviéramos la música de la Heidi Ya No me acuerdo Coño Gracias, majo Que te la pique un escarabajo Vosotros ahora hay palmas para animar La Heidi baila alrededor Como una gilipollas Y tú no vas a tocar Yo también Porque soy holandita Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale No, pero el abuelo le toca Es un abuelo cachonto O sea, pero el abuelo ha venido aquí Vale, la mano, la mano Dale la mano, dale la mano Pero Tú eres el formado Eres el formado No, no, pero Para, para, para Eres gay No, que no, no Que tienes derecho a ser gay Pero que he tenido mala suerte ¿Qué eres? Un puñado Ah, pero a ver Ahora tendrías que olvidarte Que eres un puñado Ahora eres el abuelo Y tienes que hacer el papel del abuelo No va a pasar nada Nadie ha quedado embarazado Ni nada Es solo el gesto El detalle Para que la gente Claro A ver No es que haya incesto Ni Es que el roce hace el cariño Y llevaban mucho tiempo juntos Y el abuelo Aquel día De verla bailar Se pone cachondo Es una cosa normal Hasta el perro Se está poniendo cachondo Lo que pasa es que yo lo aguanto No sea que te ensucie la silla Pero luego El perro se masturbará en la silla Pero tú tranquilo Tú tranquilo No pasa nada Si dura poco Ponemos la música otra vez A ver si lo conseguimos Ayudarles con la silla Oh, de la fe Vente Bien Ahora Muy bien Venga, dale Tú ya empiezas a Trotarte el rojo Un poquito Vale, vale Pero sin manchar Vale, vale Vale Ahora tú Heidi Que me estás poniendo cachondo Heidi Que me estás poniendo cachondo Bien, bien ¿Qué dices, abuelo? ¿Pero qué dices, abuelo? Eh, muy bien Así con sentimiento Que me estás poniendo Coño Mira cómo me tiene Si le enseñas el paquete Eh Vale, perfectamente la saques Ya no lo imaginamos Tú solo es esto Mira cómo me tiene Mira cómo me tiene Tú le haces la tonta Oh, por Dios Ay, por Dios Vale, ya sigues bailando Muy chiquito De pronto Vale 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 Para atrás Heidi Ya no puedo más Heidi Ya no puedo más ¿Qué te pasa, abuelo? ¿Pero qué te pasa, abuelo? Que me hagas una churrupailla Cojones Pues siéntelo, coño Sácalo Sácalo Podría de ya Que me hagas una churrupailla Cojones Que me hagas una churrupailla Cojón ¿Una qué? ¿Una qué? Una churrupailla Una churrupailla Abuelo, esto no sale en el cuento Abuelo, pero esto no sale en el cuento ¿Pero qué te va a decir por un poco más Criéndotelo más? No, como si Es que parece que te guste, coño No, pero está Ya Hasta un poco Bueno Bueno, está en el cuento Pero nada Aquí está Es que parece que se la vas a chupar No, tú Tú te vas a hacer la estrecha Abuelo, esto no sale Por Dios Ofendida Esto no sale en el cuento ¿Qué coñadita? Que eso no sale en el cuento Vamos Para, 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 para Oye Esta escena Ey, la carne de gallina, eh No me digáis que habíais visto algo así en la vida Vamos a acabar porque Estamos todos muy violentos No, y hay alguna que se le ha retirado la regla ya Ya, ya acabamos Ya acabamos Ya viene el final Tú no se la vas a chupar Porque no quedaría bien Y si se la vas a chupar Me pongo yo, claro Solo haremos el gesto Hace solo el gesto de aquí Un poquito Ya nos lo imaginamos Porque él representa que la tiene muy larga Ya esto es el final, eh O sea, el gesto Musiquilla para suavizar Y aplausos todos, palmitas, eh El que tenga brazo más corto que el otro Pero aplausos Hace Y es muy feo, eh Ven La vuelta, el final La vuelta final No, tú quieta ya Ya estás ahí en la harina Y tú ahora, afrontatela Ya acabas Aquí acaba Y tú Ojos en blanco Tú gozando Aunque seas familia Aunque seas familiar Pon los ojos en blanco Vas así Que te la están comiendo, coño Y de gratis De gratis Y ahora ves que sube tu amiga Para, coño Que se oye más la música que a mí Joder Debe estar el María Nicole Corto Jodiéndome Tú ahora ves que sube tu amiga Por la montaña Y dices Abuelito, que sube Clara Abuelito, que sube Clara Y tú diles Sigue chupando Que ya subirás pesa Un fuerte aplauso Para estos artistas Con dos cojones, tío A este aplauso Gracias Yo después de esto Ya no tengo cojones De subir el nivel Por lo tanto Muchas gracias Bajo Por la pinta de calabajo Y que aprovecho Los exámenes ¡Golga! 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 Bueno, ¿ah?